que tal y bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial correspondiente al módulo 4 en este nuevo bloque vamos a analizar un poco y aprender a trabajar con formularios y también con validaciones en sprint básicamente el manejo de formulario como vamos a ver está formado por dos pasos el primer paso es cuando el formulario se muestra al usuario el segundo paso es cuando el formulario es manejado es decir el usuario envía el formulario con todos los datos y se procesa en un controlador entonces ahí tenemos esas dos partes mostrar y procesar formulario también está el tema de validación que es bastante importante y hay diferentes formas y mecanismos para poder validar los datos una la más típica es usando anotaciones de java del api del api de validación de java y también hay un par de anotaciones más que nos permite definir reglas de validaciones de ibernet por ejemplo para validar un email o bien para revisar que un string no sea vacío y también hay otra forma de validar es implementando una clase que es lo que también vamos a ver un poco más en detalle bien vamos a revisar los ejemplos ya en el sts en el id de sprint vamos a crear nuestro working set para el módulo 4 y vamos a importar los proyectos que tenemos también para esta semana entonces vamos a buscar los proyectos del módulo 4 y lo vamos a agregar en el working set para el módulo 4 bien otro detalle importante y como recomendación es tener cerrados los proyectos de los módulos anteriores simplemente se seleccionan y con clic derecho sobre el seleccionado o los seleccionados hacen clic en cerrar proyecto en close proyecto ahora el módulo 2 ya tengo todo cerrado ahí con clic puedo abrir uno y luego lo cerramos con clic derecho y lo mismo para el módulo 3 en este caso vamos a seleccionar todos los proyectos y los vamos a cerrar es una buena práctica porque al cerrar ocupa bastante menos recursos tanto en el id en el sts ya que hay mucho menos proyectos abiertos y también en el servidor de Tomcat o en el servidor de donde estamos publicando nuestro proyecto y la idea es tener solamente abiertos los proyectos del módulo actual en nuestro caso el módulo 4 entonces ahora como siempre un maven un update project y ok para actualizar la dependencia vamos a partir por el primer ejemplo el primer ejemplo el primer ejemplo es un controlador básicamente va a manejar un formulario que consta en dos etapas como ya habíamos mencionado la primera etapa es cuando se muestra el formulario al usuario por lo tanto tiene que ser una petición del tipo get y vamos a retornar o vamos a pasar a la vista nuestro objeto formulario o bien nuestro objeto comando como le queríamos llamar objeto comando objeto del formulario lo importante es que se asigne con un nombre en el model attribute es decir a la vista entonces el primer paso es pasar el objeto del formulario a la vista luego nos vamos a ver la vista donde se dibuja o muestra el formulario al cual vamos a llamar crear form y se encuentra dentro del de cuenta del directorio cuenta en vistas entonces acá tenemos crear formulario y acá tenemos un formulario de Spring acá importante las etiquetas acá las etiquetas form de Spring se tienen que definir en el taglib de la JCP entonces acá se define el con prefijo form y la URI de Spring Framework tags form etiquetas propias de Spring Framework para manejar formulario y también como siempre tener las etiquetas para core para JSTL volvamos al formulario de Spring entonces se abre el formulario o la etiqueta con form tal como si fuera una etiqueta en HTML pero en este caso propia de Spring y le indicamos cuál va a ser nuestro objeto del formulario entonces en el model atributo o en el o en el command o en el command object en cualquiera de los dos atributos se tiene que definir en el command name entonces ya sea en el command name o en el model atributo se define el nombre de nuestro objeto form bueno el action es la URL ya de la segunda etapa es decir donde se procesa el formulario entonces acá si nos vamos a controlador vemos que cuenta el controlador cuenta tiene una sola URI un mapping URL tanto para yet para post por lo tanto cuando es yet va a mostrar el formulario y cuando es post va a procesar y va a caer acá en el método crear cuenta que maneja un tipo post pero igualmente está mapeado a cuenta luego tenemos el label para nombre y el input que correspondería a un input html a un input del tipo text incluso acá lo dice render un input html con tipo text importante también en el input especificar el pad el pad apunta hacia el atributo del objeto comando entonces este input va a estar mapeado al objeto comando pero a su atributo nombre entonces si nos vamos por ejemplo a nuestro objeto comando que es cuenta que está dentro del package cuenta dominio va a tener un atributo nombre luego vamos a tener un segundo que va a ser para el saldo un input saldo y también para el nivel de endeudamiento y cada uno va a tener su respectivo pad por lo tanto va a haber un atributo saldo y también nivel de endeudamiento y por supuesto fecha de renovación más abajo va a estar la fecha fecha de renovación luego si vamos a valiar hay que colocar el form y el elemento errors que en el fondo para mostrar los errores para cada uno de los campos tanto para fecha de renovación nivel de endeudamiento saldo y nombre entonces eso sería la primera parte y la segunda parte es donde se envía el formulario por lo tanto cuando en el botón submit hacemos un clic y se envía a la url cuenta con método post entonces se va a ir a cuenta con método post y acá va a validar y a procesar el formulario lo va a persistir a la base de datos eso lo vamos a ver en el módulo de persistencia con Ivernet y JPA por ahora lo vamos a guardar a un a un mapa es decir a un a un objeto de colección vamos a guardar nuestra cuenta simulando como si fuera una base de datos o algún medio persistente entonces asignamos un ID y se registra la cuenta y luego vamos a redirigir a la página de detalle entonces cuenta se va a ir acá cuenta es por el mapping del controlador y pasamos un path variable con el ID de la cuenta estamos mapeando acá al ID de la cuenta entonces cuenta el ID se va a ir al método ver detalle obtiene el ID lo obtenemos del del mapa o del objeto de colección y pasamos la cuenta a la página de detalle en este ejemplo bueno estamos validando usando anotaciones después lo vamos a ver un poco más detalle pero acá por ejemplo el nombre no puede ser vacío empty y es de es del validador de Ethernet entonces el not empty solamente se aplica a string mientras que el not null se tiene que aplicar a objetos por ejemplo decimales integer flotantes todo lo que sean objetos distintos a string entonces cuando es string usamos generalmente not empty porque por ejemplo si colocamos un not null en un tipo string cuando se envía el formulario va a llegar un string pero sin largo un string vacío se fijan va a llegar un string vacío va a ser nulo no no va a ser nulo va a ser vacío si si va a ser vacío entonces como no es nulo la validación lo va a tomar como si fuera correcto lo importante validar más que no sea nulo es que tenga ciertos largos y no sea una cadena vacía un string vacío pero todos los demás objetos ya sea cualquier tipo de numérico number float doble big decimal decimal en fin date también sirve usamos not null y también podemos usar para para validar que la fecha sea en futuro o que sea en pasado entonces usamos el future o past para pasado con la connotación past y acá estamos usando el api de validación de java y también de ivernet hay algunas que son de java otras que son de ivernet es importante en el pom xml tener esta dependencia por ejemplo acá tenemos las validaciones del api de java validation api y también tenemos las validaciones de ivernet ivernet validator bien entonces ahora vamos a ejecutar un maven install bien y ahora que ya tenemos el maven install vamos a ejecutar en el servidor con run as run on server siguiente y finalizar bien y acá tenemos en el navegador nuestro ejemplo si se fijan hay algunos campos con cierto formato por ejemplo acá en la moneda en pesos en este caso en peso chileno y en porcentaje en nivel de endeudamiento eso se debe a que estamos usando un par de anotaciones para dar cierto formato a nuestro a nuestro saldo con estilo currency y va a tomar el símbolo del currency según nuestro local o nuestra localización eso lo obtiene a través del navegador según las configuraciones de nuestro navegador por ejemplo que se yo si nos vamos a opciones contenido en idiomas seleccionar y tengo como primera opción español chile entonces va a tomar esa definición por defecto ahora también por supuesto podemos configurar y seleccionar nuestro local a través de nuestra aplicación algo que vamos a ver después con un sistema multilinguaje o multi local bien creo que nos faltó ver a ver veamos primero el formulario vamos a poner un nombre andrés y crear y ahí se va a nuestra página de detalle cuenta y con el id 1 volver vamos a crear otra otra cuenta y con el id 2 ahora si queremos validar vamos a poner el nombre en vacío y al poner crear cuenta se van a fijar que no funciona simplemente no funciona el validador y es por la sencilla razón es que a propósito no está la anotación validate en el objeto cuenta acá cuando se recibe el objeto comando en el en el crear cuenta en el post entonces acá para poder activar la validación hay que agregar la anotación validate valid valid entonces ya agregando valid esa anotación justo al lado del objeto cuenta o el objeto formulario que se pasa por argumento al método post que procesa ¿no es cierto? entonces ahí se actualizó se actualizó el cambio y vamos a volver a intentar entonces volver crear y ahí si funciona el tamaño tiene que estar entre 1 y 25 y no puede ser vacío y también podríamos poner una fecha en pasado por ejemplo y también tiene que ser una fecha futura entonces están funcionando bien las validaciones entonces el nombre además de not empty de validar de que el string no sea vacío también valida a que tenga un mínimo de un carácter y un máximo de 25 eso también sería otra forma de validar el tamaño de caracteres de un string por rango bien dejamos el video tutorial hasta acá y cualquier duda que tengan lo revisamos en el foro continuamos con los siguientes ejemplos en el próximo video tutorial les habló el profesor Andrés hasta la próxima más